Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, disfrutando de la jornada de Champions. Sí, me está pasando algo, me estoy poniendo nervioso cuando veo a los jugadores argentinos, campeones del mundo, veo los partidos. Me pongo nervioso. Una cosa de loco. Cositas mías que me agarran por momentos, cositas raras. A mí me ponen mal algunos que el equipo no lo acompaña. Como diciendo, si Scaloni estuviera ahí, lo haría de otra manera. No, pero veo a Messi, veo al PSG y me ponen nervioso como si estuviera jugando la selección. Totalmente desquiciado. Pero bueno, en fin, más allá de la jornada de Champions, tenemos Copa Argentina, va a estar jugando River, por la noche vamos a estar haciendo la reacción. Si la luz nos permite, como está el tema ahora medio complicado, vamos a estar haciendo la reacción después de terminar el partido. Pero hoy este informe lo vamos a tratar del mundo Boca. Porque se vienen cosas en Boca, me parece que ya empieza la discusión. Acá me parece que el hincha, no sé si le va a gustar demasiado lo que tiene pensado Ibarra. Esto recién arranca, la semana para Boca recién está comenzando, más o menos, para lo que va a ser el fin de semana. Pero ya hay cosas que me parece que el hincha empieza a mirar de reojo por rendimiento, por jugadores que pueden salir, que lo vas a estar contando. Además después vamos a estar hablando de un jugador que lo quieren de afuera, un jugador importante, que el hincha de Boca ama, lo quiere mucho. Así que lo vamos a estar diciendo. Y después algún jugador que tiene en vista que tiene ganas de volver al fútbol argentino y sería bastante interesante. Sé que tenemos un abanico de cosas por contar. Pero como siempre decimos Johnny antes, de comenzar con todo, aunque somos medio pesados a veces, denle me gusta, ayúdanos a seguir creciendo, comenten, suscríbanse. Porque el simple me gusta a nosotros nos ayuda para que el algoritmo diga ¡Epa! ¿Qué tantos me gusta estar metiendo acá? ¡Es importante! Y nos muestra más personas que no habitualmente nos miran los videos, no como ustedes, que nos acompañan o siguen. Estamos totalmente agradecidos porque gracias a ustedes seguimos creciendo. Una cosita más le pedimos. Él me gusta. Y si quieren algún comentario que también nos sirve un montón. Bueno Johnny, empecemos. Ibarra me parece que tiene ganas, por lo que pasó, contame un poquito también cómo lo viste, que no hemos hablado, por lo que pasó el fin de semana. No, mejor dicho el lunes. El lunes jugó Boca. El lunes, correcto. No es habitual que Boca juegue el lunes. Lo que pasó el lunes y ya pensando en lo que viene, Johnny, me parece que Ibarra tiene ganas de meterle algún cambio. Sí, lo que pasó el lunes fue una alarma importante para Boca en el tema defensivo. Con jugadores que siguen sin rendir y con decisiones del entrenador polémicas pensando en lo que va a ser el encuentro ante Banfield. Más allá de que fue un muy mal primer tiempo para mí de Boca, el segundo por lo menos intentó con ganas, pero con poco fútbol. Con jugadores, como decía, que siguen jugando sin entenderse de por qué se mantiene el equipo, hasta ni siquiera saliendo en el complemento y eso llama la atención. Y también se repercute en lo que viene. Y cuando digo lo que viene es el partido ante Banfield. Porque el fin de semana, perdón, el día lunes, veíamos a un Boca que lo más preocupante pasaba por Luka Langoni y el primer cambio del entrenador es sacar a Luka Langoni. Entonces se llama realmente la atención y nadie entiende de por qué Langoni sale del equipo. Y también se encamina, lamentablemente, a pasar lo mismo ante Banfield. De que el que pagaría los platos rotos, por así decirlo, sería Langoni. Para contar con un regreso sí que es importante, que termina siendo el mejor refuerzo, sin duda, del año para Boca, como es X Fernández. Así y todo, X todavía no ha demostrado el nivel que supo demostrar en Tigre. Y debe todavía tener esa regularidad de por qué Boca dijo, volvé y que te vamos a necesitar. Pero no es que ingresa X para sacar a Paul Fernández, por ejemplo, que es uno de los tantos jugadores que está en baja en Boca. Sino que es, lamentablemente, para desarmar el tridente. Y el que paga los platos es Langoni, no Sebastián Villa. Pareciera que Villa en el contrato tiene, yo salgo solamente si estoy lesionado. Porque después no se ha visto muchas veces a Villa salir del equipo. Más allá de que después lo sacan al complemento, me parece que también falló ahí en los cambios. Ibarra que no se entendieron las variantes que hizo. Y Villa fue el último jugador en salir cuando Boca, y ya en el entretiempo, por así decirlo, se veía que Villa no tenía una buena noche. Y era uno de los primeros para mí a salir del equipo. Entonces, pensando en Banfield, lo va a seguir ratificando Ibarra a Sebastián Villa. No es que a Sebastián Villa le van a tirar de la oreja, o lo van a sacar por el nivel que tiene. No tiene la... o no corre con la misma sanción, entre comillas, que le ha pasado a Benedetto, por ejemplo, cuando estaba abajo lo sacaron. O el propio Fabra también, que cuando lo vieron medio despistado, lo sacaron del equipo. Bueno, Villa todavía se mantiene en el once titular. Y el que termina saliendo es Lagoni, que en ofensiva es uno de los mejores jugadores que tiene Boca. Es más, hasta el más peligroso de todo el equipo. Entonces, ahí es una falla bastante importante de Hugo Ibarra. Después, el regreso de Equis Fernández es cantado, porque Boca lo necesita en ese mediocampo. Sin Paul Fernández, que todavía no ha arrancado a lo largo de este año. Y es más, su nivel ya viene en baja desde el 2022. Y Equis Fernández ingresa justamente para darle un poco de equilibrio. Y ver si hay solución en ese medio, que Varela por momento está solo y queda totalmente mal parado. Tanto Varela como también después los centrales, hasta por momento marcando dos contra uno. Entonces, son los cambios que empieza a analizar Hugo Ibarra. Sí me parece que sería acertado, por ejemplo, que saldría del once es Luis Alvíncula. Que es otro de los jugadores que está en análisis. Uno de los tantos que viene en baja desde el 2022. Que ya es pronunciado su bajo rendimiento. Y ahí se le abre una gran chance, una gran oportunidad también a Marcelo Weigand. Que siempre amaga como para ser titular y después termina siendo suplente. Sí, mira, rápidamente lo que me sale decir con lo que estabas contando. Principalmente el arranque y por eso yo decía. Y abría la puerta para lo que ibas a contar de que no sé si al hincha de Boca le va a gustar demasiado. Rápidamente me sale la analogía de decir, algo que no va a pasar, pero sí que pasó. Que no cualquiera tiene los cojones que tiene que tener como lo tuvo el Coco Basile. ¿Y qué hablo de esto? De decirle a Guillermo Barros es cheloto. Realmente un ídolo para Boca. Te sentás en el banco de suplentes. O vas a reserva y el que juega es un pibito que viene de Banfield, que lo está rompiendo, que no lo puedo tocar. Porque hace los mismos goles que Palermo por momentos. Como era Palacio. ¿Te acordás, Johnny, de eso? Bueno, no todos tienen esa posibilidad o tienen ese coraje para hacer semejante cambio. Y eso que estamos hablando. Don Guillermo Barros es cheloto. Lo que es ídolo de Boca, más allá de lo que pasó, que algunos dirán Madrid y demás, como jugador fue un ídolo de Boca. Y Villa la verdad que todavía tiene que cenar muchos casilleros para lograr un poquitito el mote de reconocido en Boca. Es un buen jugador que le ha dado soluciones en algún momento, pero está muy lejos de ser carácter de ídolo. Bueno, a eso le sumás que vienen las presiones de por medio, desde arriba, y la verdad que es muy difícil. Y cuando hablo de presiones de por medio, presiones que están a simple vista. ¿Por qué? Porque si revisamos un poquito de las cosas que pasan en Boca al último tiempo, cada vez que habla Riquelme, después lo que dice se cumple a rajatabla a posteriori de la nota. Mirá, te voy a dar simples casos que recién ahora se me vino a la cabeza y estaba recordando mientras vos hablabas. Me acuerdo alguna vez hablar maravillas Riquelme de Ramírez. Tuvo que pasar 78 partidos para que Ramírez juega mal, para que recién lo saque. Riquelme en las últimas notas ponderó a Paul Fernández. Paul Fernández parece que juegue como juegue, no puede salir del once. Otro de los jugadores que Riquelme hace tiempo viene destacando es quien es Villa. Y Villa no sale nunca pese a que hoy es un desastre. Entonces, no sé si Riquelme baja y le dice, va Ramírez que esto tienen que jugar. No lo creo, no creo, porque no se maneja así el fútbol. No creo, pero ahora cuando una persona tan importante en el mundo Boca baja estos mensajes, después si no tenés la espalda necesaria, como técnico, porque Barra fue un fenómeno como jugador, como técnico yo creo que termina repercutiendo. Y se ve a las claras que es mucho más fácil sacar un pibe que la rompe, que es lo más peligroso como vos decías, y no al tipo que de arriba lo bancan, pero que no te está rindiendo. ¿Por qué? Porque a Boca después con poco le alcanza para ganar los partidos. Entonces dice, ¿para qué me voy a meter un lío? Y Barra dice, ¿para qué me voy a meter un lío? Si dejando a Villa capaz que levanta como Benedetto, me pasó con Patronato, lo gano igual y me ahorro un lío con los de adentro. Entonces yo creo que paso un poquito por ahí. Porque si no, la verdad, que si le buscas explicación futbolera a estos cambios que se pueden dar, Johnny, de la salida de Langoni y que Villa se sostenga en el equipo, no lo entendés. Si lo demás, si lo que vos decías de Advíncula, que es un buen tirón de oreja sería que salga, porque por aumento de Advíncula parece que está paseando por la cancha de Boca, o con la camiseta de Boca, parece que está en la valle. Entonces, está bueno, está bueno que sea un tiróncito de oreja, pero tendría que ser la regla para todo como marcaste vos recién. Sí, que después si el que ingresa mantiene un nivel, porque si mantiene el nivel es dejarlo y listo. Después que el que salga se gane el lugar justamente porque haya subido, no porque solamente por el apellido, porque después hemos visto que jugadores salieron, después ingresaron y siguieron siendo lo mismo. Entonces, me parece que acá no se entiende de por qué el Langoni no es titular y si se mantiene Sebastián Villa cuando está haciendo todo para ser suplente y que también está haciendo todo para decir, bueno, ven, dame la mitad de año, porque yo no quiero seguir acá. Porque ese es el mensaje que termina bajando Sebastián Villa, con posteo, con mensajes incógnitos que mete el representante. Entonces, la regla te marca de que Villa está más preocupado en irse de Boca que de mejorar su nivel. Tal cual, tal cual. Bueno, esas son algunas cuestiones que se pueden dar el fin de semana. Con el correr de los días lo iremos contando, iremos hablando acerca de qué está pasando en Boca, pero a comienzos de semana son las probabilidades que se puede dar para el once que se viene, ¿no? De Uybarra. Bueno, escuchame, hablamos un poquito de aquellos jugadores que se pueden ir porque son apellidos importantes. Dos, por lo menos, Johnny, ¿no? Sí. Uno es de quien recién hablamos, que tiene chance de regresar al once titular, como es Xiqui Fernández, de que más allá de estar contento, de estar disfrutando también el presente, sabe que las declaraciones de Alexi McAllister hicieron ruido en Europa. Hay varios equipos mirándolo, entre esos el Brighton, que ya lo estaba mirando. Entonces, a tener en cuenta también lo que pase con el conjunto de la Premier League, porque sabe que a McAllister lo va a vender en este receso de mitad de año. Y que además ahora lo dejan por sentado hasta familiares, porque ha salido uno de los allegados a Xiqui Fernández en las últimas horas y marcando también el sueño que tiene el chico de jugar en Europa. Así que, a estar atento a lo que puede ser el futuro de Xiqui Fernández a mitad de año, porque sabemos que Boca también puede vender a Xiqui Fernández y o, y te pongo las dos opciones, a Alan Varela. Entonces, atento también a ese mediocampo. Y después el otro es alguien que, lamentablemente, no se pudo afianzar en Boca, no porque los entrenadores no le hayan dado esa confianza, sino que por las lesiones no le permitió tener continuidad, como es el changuito Ceballos. Y así todos desde Europa lo siguen mirando, lo siguen pidiendo. Ahora el que se suma a la lista larga de equipos de Europa que lo quiere es el Villarreal. Riquelme viaja a Villarreal a fin de mes por el partido de leyendas justamente del Villarreal. Y en el mismo tienen en carpeta varios jugadores de Boca. Entre ellos, y el principal, es el changuito Ceballos. Están analizando, presentar una oferta, por lo menos comprar un porcentaje y ser socios con Boca. Así que, a estar atentos a lo que pase con Ceballos, justamente el Villarreal. No quiero hacer una gran erogación de dinero por todo esto que recién señalábamos de las lesiones, pero sí lo quieren evaluar y llevarlo a España. Y por qué no, comprar un porcentaje y quedar como socio con Boca. Como pasó en River con Enzo Fernández, que el Benfica compró un porcentaje y después terminaron haciendo un negocio bastante redondo para las dos instituciones. Creo que la nueva metodología que se viene en Argentina, por lo menos, ¿no? Para el día de mañana pararse y que te entre dinero, que para veces, según la cantidad que se venda, para Argentina es casi una venta más importante de la que hicieron en primera instancia, como pasó con Enzo. Bueno, eso en cuanto a posibles salidas, te voy a dar una cortita, que es de un exjugador de Boca que tiene ganas de volver. Actualmente está jugando en el Cádiz de España, que a mitad de año, en junio, se rompe su préstamo, o sea, se termina su préstamo. Tiene que volver a su club, pero no lo van a tener en cuenta, que es Gonzalo Escalante. Gonzalo Escalante es un jugador que surgió de las inferiores de Boca, que jugó muy poquitito en la primera de Boca, pero que después tiene una trayectoria muy grande, muy extensa en Europa. Además, su pase pertenece al Alasio, que no lo va a tener en cuenta, pero que sí jugó y en un momento lo hizo muy bien. Es un volante que a partir de todo lo que venías contando vos, principalmente de Eki y de Alan Varela, que hay que ver su futuro a mitad de año, en Boca interesa, insisto, porque él quiere volver, quiere tener como una especie de revancha, porque como decíamos, no jugó casi con la primera de Boca, con la camiseta de Boca. Entonces, quiere una segunda oportunidad, quiere triunfar con la camiseta de Boca, porque es hincha del conjunto Genéice, y dice, por ahí, si me quieren, pegó la vuelta. Y tengo entendido que Riquel me lo quiere, porque hace varios mercados de pase atrás. Tuvo un llamado con él, para ver cómo era la condición, así que no descartemos la posibilidad de que Gonzalo Escalante a mitad de año se convierta en nuevo jugador de Boca. Así que hay que estar atentos. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Como decíamos anteriormente en el comienzo, gracias a todos, suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten acerca de lo que nosotros dijimos en este informe, de opinión y también de información. Abrazo para todos. Gracias.